¿Qué es la Cerva Padrona? La Cerva Padrona surge como una necesidad de época porque la ópera que surge en la Camerata Fiorentina en 1600 para, vamos a decir, equipararse a la tragedia griega en contra de la polifonía del Renacimiento que no se entendía una sola palabra de lo que hablaban querían que el texto estuviese presente y por eso aparece el estilo recitativo ahí aparecen las primeras óperas En todo el largo del barroco, que es todo el siglo XVI y mitad del siglo XVIII, 1850 que tenemos tres periodos del barroco el primero, el medio y el tardío esta Cerva Padrona aparece en el periodo barroco tardío en la época del rococó y es una pieza paradigmática porque muchos consideran que es el pasaje del barroco al clasicismo y es como un ejemplo, un prototipo para la ópera bufa y la ópera bufa nace por el crecimiento de la burguesía que estaban hartos de los temas mitológicos irreales y de los tan pesados de los héroes que no tenían nada que ver con personajes reales y la gente quería verse reflejado en el teatro con su problemática considerando que es un intermezzo no es una ópera entera, es una ópera corta yo pensé, bueno, es demasiado cortita para hacer un solo espectáculo tendría que ser Cerva Padrona complementada con otra obra entonces quise llevarla a un espectáculo por eso empecé a idear otros elementos para alimentar un poco la plurimedialidad del teatro de muchos signos, muchos códigos que le llegan al oyente de forma acústica y de forma óptica y fui incorporando elementos ¿cuáles son esos elementos? si yo te los detallo ahora se pierde la sorpresa pero te puedo asegurar que hay efectos especiales hay efectos sonoros interviene el ballet de la escuela de danza de formación artística del sodre vamos a ser fieles al espíritu del autor vamos a ser fieles al estilo musical y vamos a ser fieles a la época a mí me gusta el siglo XVIII es difícil, es difícil de montarlo nos dio muchísimo trabajo pero lo estamos logrando muy bien pero se incorporan otros elementos elementos psicológicos personificados por los danzarines elementos sobrenaturales apariciones pero todo nada arbitrario tiene todo que ver con la trama argumental y sobre todo con el arco de transformación del personaje central que es Huberto que sufre un conflicto por la mitad de la obra y entonces están personificados sus pensamientos a través de la danza que se pierda que sufre un conflicto por la mitad de la obra Gracias.